hola que tal bienvenidos de vuelta a este juego osea dangarrapa b3 estamos avanzando en el segundo día y va a haber un show de maja que nos va a dar jimiko y esta angie escuchando a su dios actúa o al dios actúa no sé estamos esperando a ver qué pasa tenemos hicimos un tiempo libre y bueno parece que hay tiempo libre pero empezaron a tocar la puerta para qué creo que debe ser kaito pero está aquí para entrenar ya no nos vamos a esperar a entrenar en la noche es poco temprano entonces el momento que abrir la puerta si corre qué pasó no que te no pares no sólo metes ahí corre corre ya viene kaito se miró o miró a cerca del pasillo inmediatamente se quedó paralizado por el viento ya está aquí corre su dios y corre sí que decía si ambos lo hacemos siempre logramos salir de aquí con vida lo tenemos de nuevo a kaito kaito medio está signo de alerta y corrió lo más rápido que pudo a velocidad de la luz que quien está viniendo me miré a través del espacio entre la pared descubrí que kaito y descubrí la razón por la que kaito estaba tan terrorizado ese es gonta no se ve diferente qué está pasando parece que estaba chequeando cada uno de los cuartos llegará muy pronto a mi cuarto a mi puerta no sé qué es lo que esté pensando pero es probablemente que no sea una buena idea que esté aquí si tengo cuidado de no alertar a gonta rápidamente lo me salí de manera muy callada y dando pasos a través del pasillo puede lograr salir al patio de manera muy sigilosa qué está pasando que estaba haciendo contas por lo que parece también te trataste escapar de contra no sé por qué pero parece que está muy enojado y está tratando de atrapar a todo el mundo parece que estaba cargando a mí a velocidades altas trataba de golpear se lanzó ese a mí no se lanzó ese a ti pero lograste esquivarlo eso es impresionante si utilicé el método shukuchi una técnica de mis días del tenis como paso flash sabes por supuesto ya no soy tan hábil como lo era en algún momento pero gonta aún falta mucho por practicar no puedo hacer no ser capaz de taparme con esas habilidades shukuchi verme de haber sido muy un jugador increíble en aquellos días o hace tiempo por cierto lo siento por decirte algo tan poco cool como no tengo una razón para vivir ah no tienes por qué pedir disculpas entonces voy a hacer es muy claro y decirte esto no estoy tan estúpido para despreciar mi vida solamente lo dije porque solamente estaba o tenía celos de ti ay celoso si tuviera una forma de agregarme más a la vida o de sentir un apego más a la vida podría intentar llevarme contigo con todos ustedes de repente reuma se agachó y se escondió o se puso para buscó refugio cuando busqué qué era lo que había espantado de reuma lo vi ahí están hey ¿a dónde van? ¿Gonta? lo siento shuichi pero creo que voy a correr todavía tengo cosas que debo de hacer no, Gonta no puede dejar que te vayas no, Gonta no puede dejar que te vayas lo siento pero esto es por su propio bien Gonta corrió o se lanzó hacia nosotros como un tren sin retorno y entonces perdí el conocimiento ni siquiera sentí el impacto no tenía tiempo para gritar mi mundo se tornó oscuro y en este mundo oscuro me sé en mí mismo esto es lo que se debe sentir cuando uno muere no puedo morir aún ¿ah? ¿quién dijo? ¿qué? buenos días dormilón a fin te despertaste shuichi ¿ah? ¿qué? alguien dijo no puedo morir ok vas a preguntar ¿quién soy? ¿dónde estoy? bueno tú definitivamente eres shuichi saihara y este lugar es tú definitivamente eres shuichi saihara y este lugar definitivamente es bueno probablemente el infierno ¿el infierno? moví mi cabeza confundido y miré alrededor este es ¿ya despertaste? este es el laboratorio de investigación del entimologista Ultimate ¿el laboratorio del entimologista Ultimate? ¿por qué? ah ya recuerdo me atacó Gonta y entonces el tamaño ah lo mismo pasó con todos nosotros todos nos atrapó Gonta y nos trajo aquí pero Switch es el único que se desmayó Gonta debe pedirle disculpas por eso aparentemente no pudo detenerse en tiempo cuando trató de alcanzarte ¿qué está pasando aquí? ¿por qué Gonta hizo esto? es debido a este tipo lo provocó este tipo mis ojos siguieron a donde su mugi estaba apuntando no hay forma de que de evitar de tratar de escapar Gonta simplemente los va a volver a atrapar ok algo le dijo el porcentaje ¿por qué tendría que ser este cuarto? de verdad me pone muy nerviosa no puedo detener a Gonta ni siquiera con mi mío Aikido su poder son mucho mayor que mi mío Aikido ok Kokiche no esto pasó por algo que hiciste Kokiche hiciste que Gonta nos secuestrara es tan simple en su mente en el momento que le dije que todo el mundo odiaba a los insectos ah que le dije que todo el mundo que odiaba a los insectos estaba tratando de deshacerse de ellos esta empezó a Yohada dijo que atraparía a los que aman a los insectos o algo así ah que lograría que ustedes amaran a sus insectos o algo así y eso es la razón por la que todos estamos aquí bienvenidos al forzoso reunión de insectos bueno reunión de gusto de insectos ah y Gonta también pensó el nombre así que si no les gusta pueden decirle sus sus quejas a él eres terrible engañó a esta Gonta no es genial solamente un líder supremo malvado como yo pudo haber hecho algo tan malvado Kokichi Kokichi porque estás haciendo esto pensé que podremos reunirnos mucho a ver a una podremos venir y hacer una fiesta con un poco de con algunos videos si con todos ustedes aquí cambiar nuestros videos de motivos no será tan difícil y quiero ver sus videos también así que pensé que podremos verlos todos uno tras otro últimamente ¿sabes lo que pasará si hacemos eso? todo el mundo tendrá su motivo y empezarán a hacerles cosas a los demás pero pero me gusta jugar en dificultad malvada también no me gusta correr de las batallas como en un RPG quiero ganar este juego así que no voy a correr de él lo voy a destruir eso será una forma mucho menos aburrida ¿no lo creen? ¿qué demonios estás hablando? intenté advertirles a ustedes les dije que no deberemos cooperar con uno con el otro pero si van a hacer esto no si voy a hacer esto voy a disfrutarlo y solamente lo voy a llevar hasta el final pensé que jugar este juego no los emociona nunca lo podrán ganar ¿lo entienden? de manera extraña podría detectar que no había maldad en su sonrisa cuando dijo eso era una sonrisa inocente como un niño disfrutando algo aunque también pude pensar que podía ser otra de sus mentiras gracias por esperar Gonta trajo a Himiko y Angie Himiko y Angie también ya estaba a punto de tomar un descanso había terminado toda la preparación ¿qué te está pasando? ¿qué significa todo esto? Himiko ¿estás bien? mi saliva hace que ¿qué? mi saliva hace que los daños curen mucho más rápido ¿te duele la cabeza? ¿quieres que te escupan la cara para hacerte sentir mejor? no hey hey Gonta ¿todos esos son los que puedes traer del gimnasio? Kirumi está en el gimnasio pero le dijo a Gonta que está muy ocupada y simplemente la dejaste ir Atua dice que Kirumi completa cualquier cosa que se le pida cualquier cosa que alguien le pida como una mamá no es una mamá espera ¿qué se le pidió? le pedí que cosiera las cortinas no creo que ni siquiera Gonta pudiera molestarlo lo siento ni siquiera Gonta es suficientemente fuerte para vencer la fuerza de Kirumi bueno significa ah bueno quiere decir que por lo menos uno de ustedes debe o puede ser llamado un ultimate bueno no es lo que podemos hacer con ella todos los demás están escondidos en algún lado Gonta vio a Mew pero la cara de Gonta se puso muy roja así que Gonta no la pudo traer ¿tu cara se puso caliente? quieres decir que la estaba siguiendo ¿cierto? no usó su ¿cómo le llama? su arma secreta de mujer y entonces de cualquier forma hay suficientes personas ok la reunión de los insectos va a empezar en este momento es correcto esto es suficiente deberemos movernos hacia el evento principal Gonta no dejes que te engañe solamente te usó para secuestrarnos a todos ¿en serio? no esto es por la reunión de los insectos me gustan los insectos más que a ti Gonta más que Gonta impresionante ¿te gustan los insectos de esta manera? parece que esto o tener un argumento mucho mayor después esto es inútil ahora Gonta vete y muéstranos qué tan impresionantes son los insectos tengo que hacer algo pero regresaré no dejes que se vayan ok si tratan de irse quiere decir que que quiere si quieren irse de verdad tienes que mostrarles por qué los insectos son geniales ah entendido espera te estás yendo por supuesto alguien tiene que traer tiene que ir a sus cuartos y traer las cosas romper cerraduras en un momento por es algo que no cuesta ningún trabajo para un líder supremo malvado como yo qué vas a entrar en cuarto de una chica sin permiso parece que yo que yo podemos ser la persona que se encarga de esto con mi talento Kokichi te detendré sí sí no tiene tiempo para escuchar algún robot déjame ver son exactamente las 9 ahora debería poder regresar cuando sea de la noche bueno diviértanse con los insectos hasta entonces Kokichi se fue del salón parece que estamos atrepados en la trampa de Kokichi qué debemos hacer a esta forma terminamos viendo los videos de motivo como una fiesta para ver videos mi niño Aikido no es rival para la fuerza superhumana de Gonta todavía tenemos una oportunidad cuando Kokichi vuelva ahí es cuando me encargaré todo esto por favor aguantan hasta entonces aguantar ok ahora empecemos la divertida divertida reunión de los insectos cuando primero me había despertado Kokichi me dijo que esto era un infierno parece que no era una mentira los espécimes increíbles nos dieron una apariencia de vigor y vitalidad y fueron tan vigorosos como se veían con nuestra ruta de escape bloqueada todo lo que pudimos hacer es correr alrededor del cuarto en pánico el anuncio de la noche se mostró pero no nos pudo salvar la reunión de los insectos continuó sin ninguna culpa que pasó Kokichi dijiste que estarías de vuelta cuando sonara el anuncio oh no Himiko está siendo enterrada viva por insectos Himiko espera si está su piel lo más que grites pueden entrar más insectos en tu boca finalmente nuestros cuerpos estaban completamente exhaustos y la hora de dormir de verdad estaba cercanos al final regresó hay insectos en todos lados genial oh ya volviste Kokichi ven a tener gusto con nosotros vamos a tener mucha diversión ya sabes tanto como me gustaría hacer eso tal vez debemos parar esto ¿no? si los insectos se ven muy cansados y un caballero como sabe que debe hacer esto en moderación ¿sabes? ah Gota lo entiende entonces limpia mientras me encargo de todo esto con los demás las manos de Kokichi estaban llenas con muchas tabletas Cup oh deus ok ok chicos todo el mundo se ve suficientemente lleno como ratas de alcantarilla o gato como ratas porque te tardaste demasiado dijiste que estarías de vuelta para las noches pero ya son las 11 ahora ok tuve un pequeño problema pero mire traje las tabletas las encontré todas y aún traje las que las de las personas que no están aquí ahora todo el mundo puede ver sus videos dijimos que no queremos ok está siendo tarde y ya me estaba en el sueño así que empecemos a pesar que no te preocupes Gonta solamente tienes que seguir viendo a estas personas eso es todo no te voy a dejar que hagas lo que quieras tengo que usar esto absolutamente si no lo hubiera necesario usa mucho de mi electricidad pero no hay ningún lugar aquí ni ningún lugar allá te detendré en este momento ahora mismo Kibo ¿qué vas a hacer? uh oh aún viendo a Kokichi Kibo se puso muy cerca detrás de su oreja y movió las partes mecánicas ahí se está está encendiéndose se va a autodestruir o ¿qué está sumido? un momento por favor estoy regresando la cinta ahora la cinta aquí Kibo gritó y quitó su mano de su oreja en ese momento ¿esto es lo que hiciste Kokichi? ¿hiciste que Gonta nos secuestrara? ¿esa era mi voz? es tan tonto en el momento que les dije que todo el mundo que odiaba a los insectos estaba tratando de eliminarlos empezó a llorar y dijo que iba a hacer que ustedes amaran a los insectos o algo por el estilo ¿podría ser esto? ¿entonces qué te parece? ¿lo ha visto en mi función de audio grabación por primera vez que de verdad simplemente pudo grabar el sonido como un arma secreta de hecho es una cinta de KC en esta actualidad pero es una cinta metálica ¿sabes? la calidad del sonido no es el problema quitamos eso de momento más importante parece que funcionó Kokichi ¿qué quieres decir que no te gustan los insectos? esto es tan aburrido dice que podríamos hacer que todos entenderan que impresionantes son los insectos eso fue una mentira no mentiría me aman amo los insectos desde el fondo de mi corazón entonces no es una mentira entonces Gonta está feliz tengamos felicidad con los insectos toda la noche ¿qué quiere mover? ¿qué quiere acariciar más insectos? todos debemos correr mientras podamos esperan necesitamos tomar nuestras tabletas monokuma primero Toco tomó las tabletas de Kokichi entonces todos corrimos fuera del laboratorio después de los insectos después de que nos fuimos del cuarto tal vez podemos escuchar los movimientos de Kokichi gritando tal vez pudimos haber sido cadáveres para mañana en la mañana no te burles por eso ¿qué tal si si pasa? tal vez pudiera ser posible ¿deberíamos regresar las tabletas Ozuna a sus dueños? si solamente los Ozuna estuvieran aquí seguro que nos ayudaría vale solamente tú los otros están durmiendo si necesitan algo les puedo ayudar los tabletas Cuba Kokichi las trajo pero simplemente tengo que regresarlas las regresaré en cada uno de sus cuartos respectivos bastardo ah se fue bueno eso fue abrupto pero después de todas podemos probablemente confiar en ese ¿no? podremos volver a nuestros dormitorios ya pasó mucho más tiempo de la hora de dormir eso es correcto tenemos el show de magia mañana debido a todo esto no pudimos hacer el ensayo pero me imagino que va a ser un show de y estamos esperándolos para que vengan a ver estamos esperando dice ella es el show de Himiko no tuyo supongo que está bien acabo de recordar no fue posible entrenar con Kaito es muy tarde podemos hacerlo mañana en la noche no es como si no pudiéramos verlo de nuevo o algo así cansados por toda la conmoción nos fuimos a nuestros cuartos ya es casi la medianoche mañana va a ser un día lleno así que debería dormir me caí en la cama y me quedé dormido muy rápidamente este es un milagro estás rezando que te estás trabajando viviendo y apostando pero los milagros ocurren todos los días por ejemplo sabes que las probabilidades cuál es la probabilidad que la tierra siga existiendo lo mismo con un tornado que pasa a través de un depósito y o el lugar donde están armando un auto eso es un milagro es porque estar vivo en la tierra es un milagro todos los tipos de milagros que ocurren ese día la vida está hecha de pequeños milagros pero siempre que pasa milagros solamente se pasa por el destino o lo que sea debes estar muy agradecido que los milagros pasen en lugar de que esperes por muchos nuevos si haces eso deberías poder disfrutar los milagros ¿cierto? en su cara jambil buenos días esto es un anuncio oficial de la cadena última y son las 8 de la mañana monosuke es tan impaciente está muy enojado así que está muy impaciente no me gustan los hombres impacientes quiero que nos llevemos bien con monosuke es un poco temprano pero voy a hacer el anuncio de noche también son las 10 de la noche hasta luego es demasiado temprano tu paciencia está tratando de cambiar el tiempo y el espacio nos vemos después hasta luego es el día del show mágico de jimico pero la problemática que tuvimos ayer con los insectos y ahora esto ¿de verdad tenemos tiempo para estar haciendo esto? supongo que no debería pensar mucho con esto solamente iré al gimnasio ahora pero realmente ¿está bien? tan, 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 tan tan, tan, tan tan, tan, tan Kirumi oh, Kirumi buenos días buenos días todo el mundo ya se fue o está listo para el show ah, ¿es cierto? todo el mundo estaba esperando para ello Miu parece particularmente emocionado sus ojos estaban encendidos como las de un niño ¿está emocionada? ¿estaría mintiendo? sí, dije pero estoy emocionado también por cierto parece que todos los eventos que pasaron la noche pasada sí, Kokichi trató en la mañana para que veamos los motivos de los videos pero crees Akibo pudimos detenerlo ¿está bien? entonces Kokichi de verdad intenta ponerse a nosotros no importa vamos todo nos está esperando el show de magia mágico wow esto es mucho más lindo de lo que pensé que sería bienvenido a un show mágico ¿qué piensas? ¿no es divino? ok ah sí no hubiera pensado que hubiera un esto es real ¿hicieron tú y Himiko todo esto? no, no, no eso sería imposible solamente con dos personas les pide a los demás que me ayudaran Kaitubo y Kibo me ayudaron a mover el equipo en el laboratorio de Himiko diseñé el estado pero Kirum me ayudó a coser los cortinos todo el mundo es muy listo es muy lindo actúate sobre todo no eres todo el crédito ah me verán todas las personas que te ayudaron a tener el crédito oh sí no te despedí ayuda porque no se vea para qué sería sustituyente de verdad tienes que decir eso de cualquier forma solo espera una vez que terminemos el preparado empezaremos ¿terminan el preparado? ¿no están listos? la estrella de show necesita un poco para calmar los nervios ¿la estrella de show requiere preparación mental? ahí está temblando ahí está temblando como una hoja jimico ¿no estás un poco nerviosa? solo solo poco ciertamente no parece solo un poco porque la magia que estaré usando hoy es la magia de agua extrema el acto de escapo bajo del agua nunca lo he podido hacer de manera correcta antes es muy difícil entonces estoy un poco nervioso nunca lo he podido hacer antes y hoy para mejorar la o ponerle más emoción hay un tiempo límite si no escapo del tanque en el tiempo límite caerán pirañas y me comerán completamente o marán puré eso son un poco peligroso no hay sí pirañas el agua está un poco grisácea pero no puedo verlo claramente pero parece que hay pescados nadando alrededor son pirañas no parecen pirañas normales esas pirañas estaban en mi labor de investigación nadie dijo que debiéramos usarlas para el show espera las pirañas son muy peligrosas ah tengo jímico por favor consideranlo son pirañas no son como la lasaña no por qué preocuparse las mataré instantáneamente a todas las pirañas con mi magia ¿vas a matarlas? pensé que esto era un truco de escape jímico ¿estás segura? no hay forma que pueda escapar ahora ya que la tu mamia nos está viendo este show y todo no no hay ninguna cosa que sea como actúa alguien te lavó el cerebro ¿no crees en mi magia? bueno yo puedo hacerlo soy una chica con habilidades porque soy una maga se preparó y se fue directamente al tanque de agua por supuesto creo en tu magia tú eres mi preciosa amiga tengo ¿lista jímico? ¿viste tus oraciones y usaste el baño? dije mis oraciones y fue el baño entonces empezamos el show está empezando pero no están aquí todos Maki Kokichi Ryoma y Kaito no están aquí ¿qué pasó con Kaito? pensé que estaría aquí seguramente me pregunto si algo le pasó gracias a Tua por estar con nosotros con agresemos a nosotros les presento les presento a la misteriosa a la increíble impresionante jímico la magia la magia que haré el día de hoy es magia de agua extrema el escape el acto de escape debajo del agua si por favor pueden ponerse atención en el tanque de agua enfrente de ustedes cuando el tanque no cuando el contador arriba del lugar empiece a contar jímico entrará al tanque de agua una vez que está en el tanque su asistente yo moveré la cortina enfrente del tanque después de que 60 segundos se hayan pasado en el contador un tanque de agua suspendido y separado se abrirá y caerá un conjunto de pirañas oh por dios después de que las pirañas han caído y la cortina se haya abierto si por un milagro jímico fue comida por favor den un gran aplauso jímico solo bromeando es una broma estoy preocupado por jímico no está respondiendo de manera adecuada las bromas no está preocupado gota tiene un mal presentimiento actúa por favor protege a jimmy espera que estoy haciendo estoy rezando la actúa esas son las cosas de jimmy creo que podrías rezarle a cualquier otro dios ok entonces empecemos el show de magia del impresionante jimmy en su voz muy aguda típica que tiene jimmy hizo su anuncio y empezó el contador entonces tomó un gran respiro y se lanzó al tanque oh oh splash ok voy a cerrar la cortina 50 segundos ahí cerró las cortinas oscureciendo o cambiando el tanque de agua de vista todos vimos de manera silenciosa esperando cerré mis puños de manera nerviosa mis palmas estaban sudando yo estoy sudando jajaja jajaja jimmy jimmy todavía no sale apenas acaba de meter 30 bueno ¿crees que estás bien? gonta se empezó a preocupar no debemos hacer algo todavía no sale ¿estás segura que está bien? gonta no puede soportarlo gonta lo dijo y se lanzó de su asiento y espera gonta corrió a la estrada no puedes hacer eso todavía estamos en el medio del show no puedes hacer eso todavía estamos en el medio del show pero si gonta no hace nada piranhas cometerá a jimico pero si gonta no hace nada jimico será cometida por pirañas queda menos de 10 segundos que vio algo no me importa si se arruina el truco solo salga no me importa si arruina el truco por favor solo sal el estrés es malo para mi corazón cuando el contador tocó cero sonó una gran chicharra y entonces caerán las pirañas el fondo del tanque suspendido se abrió y el agua oscura y las sombras dentro de él cayeron directamente del tanque donde estaba nadando jimico mira las pirañas apresúrense las cortinas abren las cortinas estoy abriéndolas cuando Angie abrió las cortinas vimos algo increíble y es eso ya más nos tomó unos momentos procesar todo pero entonces tal vez no estamos tratando de procesarlo tal vez no queremos creerlo obsérvenlo el escape debajo del agua magnífico un cuerpo fue descubierto todo el mundo vayan al gimnasio un cuerpo en el gimnasio entonces con el gimino gimico volteo a ver el tanque una línea fue aquella que divide el cielo y el infierno investigación bueno creo que paramos ahí en esta parte no me lo esperaba continuemos en la siguiente entrega hasta luego ya 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 ya